... ... ... ... ... ... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Apiste que... ...balungha está bien? ¿Alguna? ¿Alguna? Ah... Hay... ¿No me dices? Balungha. ¿Qué es lo que lo nos ha? Aashurí... ...aarque morro bíhlo detrás de mi quedas... ...aarque en la tarde. ¡Aman kapta, Gokongbe, conmita! Barate que... ¡Mamá! ¡Gracias! que sonrita si debe ser tu nombre a tu nombre tu vas a�ar tu vas a mí 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 tus padres te vas a mí y 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